Buenos días, son las 7 de la mañana y ya estamos... Espera, ni la ha aventado. Jugando en el terreno de al lado con los chamacos. Esta cosa es un palo lanzador y me salva la vida para aventarle la pelota a Jimena. Jimena, tráeme la pelota. Tráemela. Eso. Muy bien. ¿Y la pelota? Tenías que buscarla. Tenemos pelota. ¿Lista? Corre. Ay, no, la aventé pésimo. Pero bueno, esas son mis mañanas cuando me despierto. Buenos días. Hola, hola, hola. No es que les haya fallado, pero sean conscientes de que... Qué agresivo, esperen. No quería que saliera así de mi boca. Quiero que seamos todos conscientes de que en todos los videos o en la mayoría, realmente les digo gracias por regalarme un ratito de su tiempo. Porque sí lo digo, porque de verdad sí soy consciente con que el tiempo es oro. El tiempo es muy, muy, muy valioso. Y tengo como que este miedo de que si no les voy a dar un gran video, me da vergüenza subirlo. Hola, dime. Saluda a la gente tan linda, viéndote. Esos son sus colazos de felicidad. Y es por eso que no quería hacer vlogmas a lo menso, la verdad. O sea, no quería que vieras un video y dijeras, ah, ok, ¿y qué me aportó este video a mi corazón y a mi cerebro? No, no soy ese tipo de persona. No me gusta. Entonces, pues recopila un poquito de lo que he vivido en estos últimos días y ahí te va. Viajé a San Diego a visitar a mi mejor amiga. Mi aerolínea de elección y de favoritismo absoluto es Viva Aerobús. Me planté en el avión y decidí pasar unos días con ella. ¿Qué hicimos? Desayunar, platicar, dar la vuelta. Simplemente estar la una con la otra porque Dani se ha vuelto tan mi hermana, tan parte necesaria de mi vida que me da algo cuando pasa mucho tiempo y no la veo. Deseo que todo mundo encuentre una espectacular amistad y hermandad y compañerismo como el que afortunadamente encontré yo con Dani. ¿Y cómo lo encontré? Con años y años de decidir estar ahí para ella y afortunadamente ella decidió estar ahí para mí siempre. Y lo único que hacemos es hacernos felices la una a la otra. Eso es padrísimo. Entonces, llegué ayer y se me tiene que quitar la pena de hablar de esto en público. Y con público me refiero a redes sociales. ¡Ey, Charo! ¡Charo! ¡Charo! Porque yo lo platico con mi gente como si no importara. Y no importa. Y es que no importa, pero me bajó. Y cuando me baja, me tumba porque tengo muchos problemas hormonales. Tengo ovario poliquístico. Cuando me baja, me quiero morir. Lloro y la paso muy mal. Tengo cólicos terribles y no sé si te da algo que ver, pero pues tengo hipotiroidismo. Entonces se me complica mucho la existencia una vez al mes. Y pues bueno, estaba muy tumbada por eso, pero hoy que desperté mucho mejor, decidí remodelar el taller. Pero después dije, Daniela, graba vlog. O sea, graba video. ¿Qué estás haciendo? Y es por eso que estamos hoy reunidos aquí para que aquí su servidora vuelva a remodelar algo porque me la vivo remodelando. Creo que uno de mis pasatempos favoritos es reacomodar muebles. Me emociona tanto mover la energía y sacudirla. Y me emociona ver lo que puede hacer un espacio de trabajo. Porque siento que a veces desperdicia o conforme la luz entra, puede brindarte más felicidad. O simplemente esos rincones que están llenos de polvo, los puedo limpiar cada vez que muevo muebles. Y me gusta mucho esa sensación. Y pues ya prácticamente es eso lo que me mueve tanto de mover muebles. Sacudir la energía. O sea, sí siento cosas diferentes cuando remodelo todos los espacios. ¿Me canso? No. ¿Me encanta? Sí. Veamos satisfactoriamente cómo se termina de ver este lugar. Me cambié por el frío. Y quiero que observen el avance. Vean. Las pinturas ya quedaron por allá. Son mínimas las cositas que tengo que arreglar. Pero estoy fascinada con el cambio. Y fíjense que se ve bien chico en la cámara. Pero en la vida real se ve súper gigantesco. ¿Saben qué? Es por el lente de esta cámara. Déjenme grabarles con mi celular para que vean lo enorme que se ve. Miren este lugar. Muy diferente, ¿no? O sea, creo que se ve espectacular, la verdad. Desde esta esquina se ve así. Y desde esta esquina se ve así. Y desde esta esquina se ve así. Y por último, me subí a la mesa, creo que sí. Desde esta esquina se ve así. Obviamente el cuarto de allá es un problema. Pero este es un problema para el futuro. Por ahora este cuarto se siente así, miren. Así. Voy a seguirle un poco más. Continúo un poco. No lo grabé. El taller está súper arreglado. Y antes de mostrarles, decidí instalarme este momento para envolver estos regalos que tengo muy pendientes. Cometí el gravísimo error de querer quitar una etiqueta y rompí el regalo. Brusca soy. Y digo, sí se ve feo y todo, pero no le quiero tirar. Este regalo es para mi hermano. Espero que no lo loque. Yo tenía una engrapadora, ¿verdad? Sí. Una arco iris y una zoom. De hecho, alguien de ustedes me regaló esta engrapadora. Gracias. Ay, me espantaste Andrés. Quedaron súper bellísimos, pero tengo que poner una pausa. Les dije que les iba a enseñar ya el taller cómo se ve, pero necesito hacer unas compras así, rapidísimo. Pero creo que me voy a cambiar porque hace un calor tremendo. O sea, si es frío, pero ya es el calor. Te lo juro por Dios que se había alterado. Por eso se quería cruzar. Este, bueno, estábamos Tiffany y yo muy contentas yendo a comprar cosas para la grabación. Y atropellaron un perro en periférico. Aquí está atrás. Y Tiffany y yo nos bajamos a ayudarle y estamos un poco espantadas. Porque, ay, la atropellaron muy feo. Ay, la gente no se paró y fue muy maldita, desgraciada. Entonces vamos a la veterinaria. Hubo un pequeño cambio de planes. Esa postura, esa postura es normal. ¿Ah, sí? Sí. ¿No está tan fregada? Yo creo que no. Ay, no es que no. Alán, mi corazón, los golpazos y eso. Igual se queda para que manejemos dolor y eso. Bañarla y demás. Hola, reportándonos. Ya salimos de la veterinaria y al parecer no tiene absolutamente nada roto, lo cual es fantástico porque camina. Pero se quedó ahí para que es niña. Entonces la bañaran, la despulgaron, le quitan el olor a pescado. Odio pescado, ¿verdad? Como agua mojada con pescado, Lía. Y ahora no sabemos qué va a hacer de ella. O sea, obviamente yo me voy a encargar de que tenga una buena casa. Pero en lo que cabe, ese maldito desgraciado que la atropelló no le hizo más. Pero bueno, hubiera estado mejor que no le hubiera hecho nada y se frenara como un ser humano pensante y razonable. Pero bueno, high five. Vamos a seguir con nuestras compras navideñas. Es que estoy nerviosa. ¿Valdrá la pena el arco iris? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿39? Ah, pues nos llevamos todos. Rainbow Friendship Bracelets. Make the friendship bracelet stick the moment. Hemos vuelto de hacer las compras. Faltaban cosas como pegamento en aerosol, un poquito de esferas. Perdón, me cansé. Y pues creo que hasta acá voy a dejar el vlog porque necesito organizarme un poquito más con todos los videos. Entonces eso no es nada interesante. Espero que lo que vieron les haya gustado. Y los voy a mantener al tanto de la perrita que rescatamos Tiffany y yo en Periférico. Saben que sería muy hermoso que escogiéramos un nombre para ella. Recuerden que todos los nombres que le pongo a los perros que llegan al taller son nombres de humano. Entonces pensemos en un nombre de niña o de mujer, como quieran. Pero para que le pongamos así y la bauticemos y sea el milagro de la Navidad. Haber adoptado a un nuevo perro y haberla rescatado en la calle. Los amo con todo el corazón y nos vemos en el próximo vlog más. Bye. 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 Gracias por ver el video.